Bien, regresamos con el Contraalmirante Vázquez para hablar sobre los resultados positivos desde el punto de vista económico de la AIA. Muy buenas noches Contraalmirante, gracias por estar con nosotros en el programa. Bien, tal vez quisieras preguntarle primero por sus reflexiones a un año del fallo. Bueno, yo creo que lo más importante es lo que nos dicen las estadísticas sobre lo que viene ocurriendo en la zona sur. Para los pescadores de Puerto Sama, de Morro Sama en Tacna, esto ha significado el doble de capturas en pesquería artesanal que son para consumo humano. Y eso es el principal efecto que podría decir a un año de la AIA. Otro aspecto es la colaboración que viene nuevamente retomándose entre las instituciones de investigación de Perú y Chile. Compartimos algunos recursos que es necesario trabajar juntos para el sostenimiento de estos. Me parece que son dos temas positivos muy importantes. El primero que es la mayor captura de la pesca artesanal, eso se da, no obstante, no ha variado la línea de las primeras millas. Sí, hay varias... Cuéntenos, por favor, cómo es ese fenómeno. Morro Sama en un principio se pensó que no iba a ser tan favorecido por la forma en que se dio el fallo de la AIA. Sin embargo, tenemos otro trabajo que se ha llevado adelante a través de la cancillería y es el libre tránsito a través de las aguas de Chile para poder acceder a la zona de pesca. Los pescadores Morro Sama pueden cruzar directamente y llegar a la zona de pesca en la... Cortar camino hacia el triángulo a través de Mar Chileno. Sí, sí. Y Marpe ha hecho dos trabajos ya de prospección en la zona. Hizo uno en febrero, el 10 de febrero, por más o menos 13 días, el año pasado. Y posteriormente en octubre se repitió, porque nuestro mar es muy variado, es muy variable en el tiempo, hay que mirarlo frecuentemente. Hoy día, y bueno, desde el domingo se está trabajando nuevamente en la zona del triángulo, esta vez con el Bihumbo. Los dos trabajos anteriores fueron con el Buque de Investigación Científico LAIA. Y lo que se encontró como recurso más abundante es la vinsinguerria, que es un pez pequeño, más pequeño que la anchoveta, que todavía no tiene un uso ni para consumo humano, ni para uso industrial, y se viene trabajando en eso, porque es un recurso muy importante a lo largo de toda la costa. Más allá de la zona realmente de afloramiento, donde vive la anchoveta como recurso principal. Pero el recurso que sí se aprovecha mucho es la pota. La captura de pota en la zona sur se ha incrementado. En la zona del triángulo hay capturas importantes de pota. Y esto justamente se hace principalmente en la época de invierno. ¿Y la pota hoy día se usa mucho más en consumo humano también? La pota solamente se usa en consumo humano. Perú es el mayor exportador de pota, captura más de 400.000 toneladas año. Hay algunos años que hemos llegado a 450.000 toneladas. Desde hace tres años es solamente una pesca que se viene llevando adelante con flota artesanal. Hemos tenido pesca industrial, seguramente a futuro también va a haber. Pero es un recurso que todavía está subexplotado. O sea, todavía podemos capturar más. Algunos estudios de Limarpe dicen que puede capturarse casi el doble de lo que actualmente se captura. ¿A partir de solo este triángulo? No, no. En todo el espacio marítimo. En este triángulo el recurso más abundante que se captura es la pota. Pero es casi el 35% de la captura de la zona. Que todavía no tiene un uso industrial, por lo menos en lo que es harina. No, no. La pota no se va a usar para harina. No creo que se vaya a usar tampoco. Su empleo es para consumo humano. Pero cuando me refiero a pesca industrial es para embarcaciones más grandes que la transforman a bordo y ya la habilitan y la preparan para el consumo directo. Correcto. Regresando un poco al sector pesca en general, ¿cómo ve usted el año 2015? Bueno, estamos recibiendo y estamos sintiendo todavía los efectos finales de un escenario oceanográfico adverso que se presentó en 2014. Que realmente impidió que se haga una segunda temporada de pesca industrial de anchoveta. En la pesca artesanal el escenario fue diferente. Cuando hay estas aguas ligeramente cálidas se favorece en la pesca artesanal en muchas zonas. Por ejemplo, Lambayeque. En Lambayeque la pesquería ha alcanzado 8 mil toneladas de desembarco que es más o menos el doble de lo que capturaron el año pasado. Perdón, en el año 2013. Entonces hay algunos lugares que se ven favorecidos. Los industriales que es el recurso más importante en la pesquería en el Perú. Sí tuvieron un año bastante malo. Y hasta ahora lo que hemos encontrado es una recuperación progresiva de las condiciones en el océano. Y que nos hacen prever que a futuro podrían recuperarse los stocks de anchoveta. Pero que todavía no estamos en condiciones de aperturar la pesquería. En el sur está un poquito mejor que en el norte. Digamos, está más avanzada el tamaño de los juveniles de anchoveta. Pero siempre el stock sur ha sido bastante más pequeño que el norte. ¿Cuánto es la biomasa óptima para un año regular, digamos? ¿Cuál es el promedio para tener una cifra que más o menos nos guíe? Sí, el promedio de captura debe ser más o menos 5 millones de toneladas, 5 millones y medio de toneladas para uso industrial. Eso, digamos, es más o menos el promedio histórico. ¿Y el año pasado cuánto fue? Uh, el año pasado 2 millones. A lo menos de la mitad. Sí. Tuvimos una captura en la primera temporada que no llegó a lo que se había otorgado como cuota. Pues justamente ya se venía complicando desde el mes de abril el océano. Y en la segunda temporada fue imposible ya dar una cuota. Los niveles de biomasa descendieron a 1.500.000. La biomasa total en la zona norte. ¿Sobre 10 millones, me parece? Sobre más o menos 10 millones, 9 millones, que es lo que podría esperarse tener. Existen unos números de referencia, debajo de los cuales de adultos que estén en capacidad de desovar, de ser más aparental, que no debe ser menor de 4 millones, 5 millones de toneladas. Entonces ahí tenemos la biomasa total, estábamos en un millón y medio, y con una presencia muy importante de juveniles. Correcto. Sí. Pero el tema, digamos, ahí en la zona del Triángulo de la Haya es una zona adyacente a esta zona tan rica que es la zona de afloramiento. Y en esta zona del Triángulo tenemos otros recursos, que son recursos que se llaman, digamos, pelágicos, es la denominación que tienen. Son recursos que vienen asociados a la capa superficial o ligeramente mesopelágico, como la visigabia que les mencionaba, que va de superficie hasta 200, 300, y a veces hasta 400 metros de profundidad. El principal recurso era la pota, pero después viene, en el crucero que hicimos en febrero, el principal recurso, el segundo recurso en importancia fue el atún. El atún aleta amarilla. En el crucero que hicimos en octubre fueron los tiburones, el tollo diamante y el tiburón azul, que son especies también de consumo humano. Y como tercer recurso fue recién los túnidos, pero en este caso, en esa época del año, el barrilete, que es un atún un poco más pequeño que el atún aleta amarilla. ¿Eso en la zona del Triángulo? En la zona del Triángulo. Increíble, yo pensé que eran pescados de aguas más calientes. Es una zona de aguas calientes, es una zona de aguas calientes, ya no son aguas costeras frías. Ah, no son aguas frías como las que están en la costa. No, ya son aguas un poco más calientes, inclusive cuando se fue en febrero, eran aguas que llamamos superficiales o tropicales, son aguas que vienen del oriente, perdón, del occidente, y se van acercando en la época de verano, y en esta época usualmente las aguas de afloramiento, las aguas costeras frías, son más comprimidas hacia la costa. Lo que sucede en invierno es que se van ampliando y a veces llegan más allá de las 80, 100 millas. El año pasado fue un escenario adverso, digamos, a lo largo de toda la costa, y se mantuvieron con una capa de aguas costeras frías muy estrecha, con un afloramiento muy pequeño, y eso fue lo que generó un hábitat muy pequeño para la anchoveta, por eso es que la anchoveta se movió, se movió y se... ¿Hacia aguas más profundas o hacia...? Sí, busca aguas más profundas, busca aguas hacia el sur, cuando encuentra la temperatura de cada una más profunda. El año pasado tuvimos un empobrecimiento en la capa superficial del mar, muy amplia. Teníamos más de 100 metros de profundidad con aguas con muy pocos nutrientes, digamos, como silicatos, fosfatos, que son los que permiten la existencia del fitoplancton, y que es la primera etapa de vida, y todo lo que viene detrás es el zooplancton y ahí las anchovetas que se alimentan de ellos. Y cuando la anchoveta migra hacia el sur, me imagino que la pesca de Chile se ve beneficiada. En algún momento sí, en este caso el año pasado se ha ido más allá del espacio normal de pesca de Chile en Arica y Iquique. También se les fue al sur a ellos, y actualmente ellos, bueno, actualmente ellos están en veda, pero ellos tampoco venían pescando en forma importante, en un momento sí lo hicieron, cuando hubo el tránsito de la anchoveta por sus aguas, pero este es un tema dinámico, nuestro mar es así. Claro, después el pescado puede regresar a las costas peruanas y se quedan ellos sin pescado. Nuestro mar es el más dinámico del mundo, tiene una variabilidad muy grande, y nosotros tenemos que saber que eso es así y que debemos vivir con eso, y ahí siempre hay que guardar un poco de pan para mayo, es un poco la enseñanza de este tipo de eventos. Ok. Una última pregunta porque lamentablemente se nos acaba el tiempo. La regulación que se hizo de las 5, las 10 y las 15 millas, ¿cómo interactúa con el triángulo externo? No tiene ahí ninguna connotación. No tiene mayor impacto o se beneficia a la pesca industrial a partir de esta regulación o no hay... Esta regulación está pensada en la flota industrial para pesquería de anchoveta. En la parte más oriental del triángulo, la parte más cercana a la costa, estamos a 80 millas de costa. Entonces, esa zona tiene anchoveta cuando es la máxima expansión de la corriente de Humboldt en las épocas de invierno. Sí puede haber anchoveta hasta la media 100, la media 120, no es extraño. Entonces, ahí podría haber anchoveta, pero usualmente los industriales no van a pescar hasta allá. Normalmente, al primer, digamos... Hay un costo, hay un costo conforme vas saliendo, hay un costo cada vez mayor. A esa distancia, sí, probablemente. Son 10 horas de navegación, hay un costo involucrado muy grande. Actualmente el Humboldt está operando en la zona del triángulo. Y lo que nos comunicaban, ayer teníamos una comunicación por teléfono con ellos, que hay una gran presencia de flota, por ejemplo, que está capturando perico en la zona. Ellos, inclusive, tienen que maniobrar en la investigación que están haciendo para evitar, digamos, afectar a estos pescadores. O sea, actualmente hay un gran trabajo, ya se ven los frutos inmediatos. ¿Y es flota peruana o...? Es flota peruana. Correcto. Es flota anualmente de Hilo y Morrozama, que está operando ahí en la zona. Aunque también van gente de Espineleros, que van de un poco más al norte, ¿no? Hasta de Antico y alguna vez de Pucuzana. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho su visita. Gracias a usted. Contremenante. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Gracias.